Voy a leer con ustedes un salmo y es el salmo 8 y dice la gloria de Dios y la dignidad del ser humano. Literalmente este es uno de los más hermosos salmos de la Biblia. Quizás sea fruto de la contemplación de una serena y estrellada noche, como los que tantas veces debió contemplar el profeta David cuando de joven cuidaba su rebaño y de cuya contemplación su alma se elevaba a dar gracias y adorar a Dios. Este canto es como un comentario poético al primer capítulo del Génesis. Todo ha sido hecho por Dios para el ser humano y este ha sido hecho para que le dé gloria a Dios. Nosotros, los seres humanos, debemos de darle gloria a Dios. Al rezar el salmo 8, manifestamos nuestra admiración porque Dios se preocupe de alguien tan pequeño como somos nosotros. Al comparar nuestra poquedad con la grandeza divina, nos sentimos pequeños como un niño. Es verdad. Y cantamos un himno de reconocimiento al Creador. El domingo derramos al hacer su entrada triunfal a Jerusalén. Cuando los fariseos pidieron a Jesús que hiciera callar a los niños que le cantaban el Osana. Sí, efectivamente, hicieron ese canto y lo escuchamos cada domingo en nuestra misa. Le cantaban el Osana. Él le citó una frase de este salmo en el libro de Mateo capítulo 21, versículo 16. Porque aquí se contrapone la humanidad de quienes como niños pequeños cantan admirados al poder de Dios y la autosuficiencia de los orgullosos que ciegos en sus cálculos materialistas creen poder organizar su vida como si Dios no existiera. Señor, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Salmo 8 Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Tu gloria se extiende más allá del cielo. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos de la boca de los niños de pecho. Has sacado una alabanza contra tus enemigos para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas con el mar. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Y con esto diré, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días. Amén.